Hola y bienvenidos a su canal favorito Dibujando Retro, el canal con los mejores dibujos de toda la internet, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito compártelo con quien tú quieras, déjame un comentario, dame sugerencias sobre más personajes que podamos hacer aquí, pero antes mira mis vídeos anteriores para que sepas que personajes ya están y para que me puedas dar sugerencias nuevas y con mucho gusto lo haré. Donatello, se le conoce por ser el cerebro del grupo, el que siempre tendrá las respuestas a todo y ayudará a quien lo necesite empleando sus conocimientos científicos, pero no solo es listo, al igual que sus hermanos, él es el más habilidoso y su arma es el bug, que puede cambiar a una gitana con solo presionar un botón. Ha creado un sinfín de artilugios que utiliza tanto como sus hermanos y aliados, ya sea para pelear con Nemesis Destructor o el Grank, su comida favorita es la pizza, al igual que todos sus hermanos, sin embargo en otra versión no es solo la ciencia lo que le atrae, ya que también siente fascinación por los cómics. Donatello lleva el nombre de un reconocido escultor del Renacimiento Donatello, Donato Di Niccolo Di Betto Bardini. En versiones anteriores tenía una banda roja igual que sus hermanos, como eran originalmente, pero él cambió a tener una banda color morada. En la serie de Nickelodeon 2012 de las Tortugas Ninja, Donatello estaba profundamente enamorado de April O'Neil. En el número 44 del cómic de las Tortugas Ninja, Donatello fue asesinado tras una ardua batalla con los villanos Bebop y Rocksteady. Se vuelve vampiro en la versión del 2012 al igual que uno de sus hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!